Estamos todos muy sensibles por lo que está pasando con nuestro pueblo y a veces quisiéramos hacer más y nos sentimos atados de brazos, porque nosotros no somos quienes estamos en el campo de batalla, ni somos los dirigentes que estamos tomando las decisiones, pero cada uno de nosotros, donde sea que estemos, sí podemos hacer algo por Amisrael, así como nuestros hermanos en la historia, cuando hubo decretos difíciles para Amisrael, tomaron la decisión de cambiar, de mejorar, de hacerte Shuvah, de ayunar, de decirte Filot, ahora es nuestro momento, es nuestro momento de cambiar este difícil decreto, ¿cómo? Siendo mejores Yehudim, tener una relación más cercana los unos con los otros, cuidando Shabbat, este Shabbat es Shabbat Bereshit, Bereshit es un nuevo comienzo, comencemos de nuevo, comencemos de nuevo, teniendo una relación más cercana con nuestro Creador, que Hashem se sienta orgulloso de su pueblo, hagamos ese cambio que necesitamos hacer, cada quien en su nivel, cada quien de un pasito más, necesitamos abrir el Shamaim, para que nuestras Tesfilot sean escuchadas y para que pronto escuchemos solamente noticias buenas.